Bueno, luego vamos a ir viendo más declaraciones, no busquen una declaración oficial del Partido Socialista, no se siente vinculado a una manifestación en defensa de España y la Constitución, no busquen ningún tipo de declaración de ninguna persona de Podemos, les sale urticaria, yo creo que se les acerca la bandera y parece aquello el baile de los vampiros, de verdad que es una cosa patética y nauseabunda, literalmente nauseabunda y vomitiva. Ahí estaba cualquier persona que quisiera, hoy o en cualquier momento, porque habrá muchos más, ha habido otros y seguirá habiendo, cualquier persona que quiera defender España y la Constitución tiene su hueco y su cabida ahí, el que no quiere estar porque no le da la santísima gana sentirse vinculado por España y la Constitución, la Constitución y España. Y esta es la historia y el resto, bueno, pues os lo pongo en bandeja, decid lo que queráis, pero es verdad que se ha hecho un esfuerzo en esta ocasión para que no hubiese esa famosa, lo que decían, la foto de Colón, que yo sinceramente, a mí la foto de Colón no es que no me preocupe, es que me genera un orgullo enorme, a mí la que me preocupa es la foto de unos personajes con etarras, con golpistas, con separatistas, con malversadores, con sediciosos, y esa foto se llama foto de Pedralbes, la podemos llamar foto de Nochebuena, ¿se acuerdan de aquella y doy a Mendía? Haciendo cociditos y cocinitas con Arnaldo Otegi, y esos son los que nos van a dar lecciones de con quién nos podemos sacar fotografías. Miren, no hago el gesto porque no estoy de gana hoy. De todas formas, no lo haces.